Mi motivación hoy para hacer este video es mi preocupación por lo que la osteoporosis va a ser capaz de hacer en la vida de muchas mujeres por encima de los 40 años. Yo me vine a enterar tarde en la vida que la osteoporosis es una enfermedad que empieza desde la niñez. ¿Por qué empieza desde la niñez? Porque es en la niñez cuando uno construye hueso. Durante los primeros 10 años de vida, dependiendo de la actividad que cada niño y niña tenga, va a construir un hueso mucho más fuerte o un hueso no tan fuerte. Por eso es que es tan importante que los niños hagan deporte, que el sedentarismo sea combatido en todo el mundo, pero especialmente el sedentarismo infantil. A mí me preocupa ver que en este consultorio la gente llegaba con problemas de osteoporosis por allá a los 55 años, hace 10 o 15 años y está llegando gente de 42, 44 años que fue al médico y ya empieza a tener señales de pérdida de masa ósea. Por eso me siento en la responsabilidad de prender esta alarma de que todas las personas que tengan acceso a este video me ayuden a compartirlo para que haya conciencia de que el sedentarismo va a producir una pérdida en la calidad de vida. Yo creo que esa relación muchas de las personas no la tienen tan clara. Me quedo quieto, voy a tener problemas después de los 40 años. Una persona con osteoporosis, imagínense un edificio que está construido con torres de ladrillos. Lo que pasa con la osteoporosis es que, imagínense que acá hay una torre de ladrillos y acá otra torre de ladrillos. Y de pronto, el ladrillo de acá de la mitad pierde densidad ósea y en cualquier movimiento ese ladrillo se colapsa y eso hace que la alineación completa se pierda. ¿En cuánto? En poquitos grados o en muchos, pero se pierde la alineación y al perderse la alineación del cuerpo, empiezan a producirse una cantidad de lesiones en cadena. Porque si yo no estoy alineado, las fuerzas cambian. El esfuerzo que tiene que hacer la articulación, todas las articulaciones cambian. El esfuerzo muscular cambia. Las retracciones musculares se modifican. Porque hay una asimetría. Por eso es importantísimo que tengamos conciencia de que la osteoporosis es una enfermedad peligrosa. Especialmente por lo silenciosa. Ojalá uno supiera por algún dolor, por alguna señal, algo que está desarrollando una osteoporosis. Generalmente, cuando una mujer, y ya les cuento por qué son las mujeres las más afectadas con esto, se da cuenta que tiene osteoporosis, ya la tiene. Ya está empezando a hacer lesiones. Y ya revertir eso es muy difícil. Por eso, hoy quiero hacerles caer en cuenta a las mujeres la importancia de moverse, de no quedarse quietas, de no pasar todo el día sentadas frente a un computador. Mucho menos cuando están sentadas frente a un computador con la espalda separada de la espalda. Ojo a esto. Yo tengo mi computador enfrente. Pero mientras yo digito y atiendo todas las reuniones y todo, hago esto. Miren mi espalda. Hago esto. Y trabajo horas así. Eso obliga a la columna vertebral a tener que estar sostenida con sus propios músculos. Y eso lo aguanta uno unas horas. Pero el músculo no está hecho para tener una contracción sostenida por horas y horas y horas. Y eso termina en que uno adopta esta posición. Porque los músculos ya no dieron más. Esa posición puede producir un acuñamiento vertebral. Que es que la vértebra, que era un cilindro totalmente cuadrado, se acuña de un lado y eso hace que uno quede en esta posición. Cuando la posición de una persona es esta, por un tema muscular, se puede corregir. Cuando la posición de una persona es esta, porque acuñó una vértebra, porque tenía poquita densidad ósea y la vértebra se aplastó, eso no lo desaplasta nadie. La vértebra ya se convirtió en una cuña. Y la espalda de esa señora ya va a tener un ángulo hacia adelante. Piensen lo que les estoy diciendo, porque es un tema que a mí realmente me preocupa. ¿Cómo empieza este proceso? El hueso está compuesto por dos tipos de células, osteoblasto y osteoclasto. El osteoblasto es el encargado de producir nuevas células de hueso. Es la fábrica. Él todo el día trabaja y produce hueso, 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 hueso nuevo, hueso nuevo, hueso nuevo. El osteoclasto es el encargado de recoger el hueso viejo. El hueso que ya se acabó, que ya cumplió su función, que ya está como muriéndose. El osteoclasto limpia el hueso, recoge ese desecho y se lo lleva. Cuando llega la edad en las mujeres de la premenopausia, pasan dos cosas. Se baja la progesterona y se baja el estrógeno, que son dos hormonas, que es lo que produce la menopausia. El estrógeno tiene una cantidad de funciones, pero dentro de sus funciones está estimular el osteoblasto, estimular la fábrica de hueso. En el momento en que la producción de estrógeno baja, ya la fábrica de hueso no tiene gasolina. Entonces la fábrica de hueso empieza a trabajar lenta. Y la cantidad de hueso que se produce es más poquita, porque no hay estrógeno que estimule esa fábrica. Y al mismo tiempo, el osteoclasto está regulado por la progesterona. La progesterona es la que mantiene el osteoclasto controlado, que recoja solamente la cantidad de hueso muerto, que ya se acabó, pero que no recoja mucho, porque si recoge mucho, hace que el hueso se vuelva poroso y que se produzca una osteoporosis. Faltando la progesterona, el osteoclasto se desboca a trabajar, a recoger hueso sin ningún filtro. A recoger hueso. Entonces es una fábrica de hueso trabajando a media marcha, como si estuvieran en huelga. Y unos osteoclastos trabajando 24 horas al día recogiendo hueso. Eso se traduce en que un hueso, que es con una densidad ósea buena, fuerte, empieza a hacer huequitos por dentro, se empieza a volver poroso. Y eso es lo que se llama osteoporosis. ¿Cómo lo podemos revertir? Todas, todas las mujeres, de 40 años para arriba, hagan ejercicio, hagan ejercicio. Les voy a dejar hoy unos ejercicios que les van a ayudar para mantener la densidad ósea bien. Todo lo que sea descarga de peso va a hacer que la pierna, en este caso las dos piernas, entiendan que tienen que producir más hueso, porque les estoy poniendo carga. Le quito la carga a una pierna y dejo todo el peso de mi cuerpo en una sola pierna. Y esta mano solamente la uso por si me voy a caer. De resto solamente me agarro del asiento y me quedo ahí. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 30 segundos. Ojalá un minuto. Cuando ustedes empiecen a sentir un dolorcito como en la nalga, un dolorcito acá, esos son los músculos que están fatigados, claro, porque uno no los tiene acostumbrados a hacer eso. Pero en la medida en que uno haga esto y lo repita, el mensaje al cerebro es produzca hueso y hace que se produzca hueso en el cuello femoral que es de los puntos del cuerpo que más se fracturan por osteoporosis. Por lo menos cuatro o cinco repeticiones de este lado y luego con la otra pierna. Ponerle carga. Esto ayuda un montón. Un montón. No todas las mujeres a las que les estoy hablando tienen el tiempo de salir a caminar, de ir al gimnasio o de hacer el ejercicio que quisieran por su trabajo, por sus rutinas o por lo que sea. Esto lo puede hacer todo el mundo. Estamos tratando de mejorar la densidad ósea del cuello del fémur. Otro punto que sufre mucho con la osteoporosis, las muñecas y los cuellos del húmero, que es este hueso de acá. Cogen un asiento. Empuñan la mano así y le descargan peso. Y estando ahí hacen esto. El principio es el mismo del ejercicio de las piernas. El brazo cuando perciba esta cantidad de peso encima va a subir su tono muscular y a mejorar su densidad ósea. Aquí también. Lo mismo. Estoy subiendo densidad ósea de muñeca y de cabeza del húmero. La columna perfectamente alineada para evitar lesiones. Sostengo. Aliméntense lo mejor que puedan. Consejos de alimentación. Eso es otro capítulo. El jueves 9 de febrero a las 10 de la mañana es el taller virtual de osteoporosis en donde aprendemos todos los ejercicios que se hacen para todos los segmentos del cuerpo, todos los ejercicios posturales para evitar lesiones, todos los consejos de alimentación, qué alimentos favorecen la mejoría de la densidad ósea y qué alimentos favorecen la desmineralización del hueso. ¿Qué posiciones de descanso debe uno adoptar? Todos los consejos en el taller de osteoporosis el jueves que viene a las 10 de la mañana por Zoom. ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse. Pagan su inscripción y van a recibir un librito con todos los ejercicios del taller y terminado el taller, el video por una semana. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a trabajar este tema de la osteoporosis y vamos para adelante. Un abrazo a todos. Recuerden seguirme en todas las redes sociales porque todos los días posteamos información que les sirve a todo el mundo. Los quiero mucho y un abrazo.